Hola, muy buenos días, auditorio de Radioinforme. Pues, como pueden apreciar en esta imagen, nos encontramos en las instalaciones de la base aérea militar número 12, donde acaba de aterrizar este Boeing 727 de la Fuerza Aérea. ¿Quién va a reemplazar? ¿Para qué? Bueno, como les comentaba, acaba de aterrizar este avión, nada más nos estaban dando indicaciones aquí el personal militar. Acaba de arribar este avión de la Fuerza Aérea Mexicana al hangar de la base aérea militar número 12 aquí en esta ciudad fronteriza. Son, están arribando en este vuelo 120 elementos del Ejército Mexicano que estarán realizando operaciones tácticas en la ciudad. Y no es el único vuelo, se espera que estén arribando más vuelos el día de hoy. En total se estima que el día, este sábado, lleguen a nuestra ciudad 500 elementos del Ejército Mexicano para participar en diferentes operativos durante un periodo con el objetivo de mantener la seguridad o regresar la seguridad o generar una seguridad a nuestra ciudad de Tijuana. Aterrizó aquí las instalaciones de la base aérea, les decía, y están por acercar las escaleras para que pueda empezar a descender los elementos del Ejército que vienen a bordo de este avión con matrícula 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana. Y que les reitero, estarán arribando todavía más elementos en otros vuelos más. No nos han confirmado cuántos aviones llegarán el día de hoy. Ah, me están diciendo, son en total tres vuelos más. Entonces, 500 en total serán los elementos del Ejército que llegarán el día de hoy aquí a la ciudad de Tijuana y que permanecerán por un periodo participando en diferentes acciones en la ciudad, probablemente en otros municipios del estado de Baja California. Los detalles completos, amplios, se los tendremos en las plataformas de Unirradio Informa ni desde luego del grupo Unirradio en las estaciones del grupo, los detalles. Esto apenas está sucediendo, así que le hago la invitación a que esté al pendiente de nuestro portal. Ya completa la información, la encontrará también en las noticias 7 AM y lunes con David Mejía. Y mientras tanto, pues nosotros aquí, pero...